Soy Tino Fernández, presidente de Altia, presidente y fundador de la compañía ya hace 19 años, en 1994. Nuestra compañía es una compañía de consultoría y prestación de servicios en materia de tecnologías de la información que opera fundamentalmente para grandes clientes, grandes cuentas, principalmente en España y que opera también desde oficinas en Galicia, en Madrid, en el País Vasco, Castilla y León y Alicante, si bien estamos haciendo proyectos desde el principio, desde nuestra fundación en toda España. A lo largo de todos estos años es un reflejo y los números están ahí y lo pueden demostrar, de crecimiento continuo, sin grandes sobresaltos, pero desde unos inicios modestos con seis profesionales hasta el día de hoy, donde estamos más de 700 ingenieros trabajando para nuestros clientes. Tenemos un proyecto en expansión, pensamos que podemos seguir creciendo, tenemos una cuota de mercado dentro de lo que es el mercado español muy baja, con lo cual pensamos que efectivamente, a pesar de que los mercados no crecen, incluso decrecen ligeramente, sí somos capaces de captar más cuotas y pienso que lo estamos demostrando. Ese fue una de las razones, ese ansia de crecer y de tener una compañía más relevante, que trabaje para más clientes, para que haga más proyectos y que sea, digamos, más conocida y que sea una primera opción para todos aquellos que quieren contratar proyectos de este tipo, pues esa fue una de las razones por las que en su momento decidimos la vía del mal, del mercado alternativo bursátil, como una manera importante para crecer y expandirnos. Los resultados nos han dado la razón, han pasado tres años, hemos cumplido nuestro plan de negocio, no solo lo hemos cumplido, sino que lo hemos superado. Hemos sido la primera compañía que ha distribuido dividendos en el MAP, todos los años lo hemos hecho también. Pensamos que tenemos una compañía sólida con prácticamente ninguna deuda que ha sido prudente, que ha sido conservadora en su gestión, pues tenemos esa capacidad, digamos, de seguir creciendo y de hacer una compañía, pues que puede, digamos, crecer bastante con respecto a lo que es hoy, que prácticamente es dos veces y medio, este 2013 va a ser dos veces y medio lo que era el año anterior a nuestra salida al MAP, que fue el 2009. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!